Hola, soy Patricia de Quilubo y como les conté hoy les traigo la modificación de la mascarilla para que se ajuste mejor a la nariz y a la cara. Por las siguientes razones hice este video. Los materiales son los siguientes, lo primero es que tienes que tener la mascarilla hecha, es una modificación. Ahí les dejo el video y el enlace al tutorial para los que no lo han visto. Necesitamos 20 centímetros de alambre y nada más. Ahí ya yo tengo la mascarilla lista para coser y prensada. Las telas como pueden ver están ya derecho con derecho exterior y en la parte interior que usé algodón. Cuando ya está esa parte lista vamos a coser. Abajo dejamos abierto para dar vuelta un pedacito. Se empieza a coser al margen de costura normal de un centímetro. Ahí separa 4 centímetros después del centro. Paramos, dejamos abierto 2 centímetros y continuamos cosiendo. Siempre dándole reversa para que nos quede fuerte la costura y se termina donde se había empezado. Cuando ya tenemos, vean que queda esa parte abierta arriba. Ahí es por donde le vamos a meter el alambre. Ahí tenemos que coser a un centímetro de margen de costura para que nos dé chance de meter el alambre. Y en los otros tres lados se cosen a 3 milímetros para que nos cierre la parte donde habíamos dado vuelta. Ya la mascarilla está cosida. Vean que arriba quedó más ancha la costura que a los lados y en la parte de abajo. Ahí podemos meter perfectamente el alambre, el cual vamos a trabajar un poquito antes de meterlo. Haciéndole una argollita en la parte de arriba o en los extremos y en la parte de abajo para que no nos punce y sea más fácil de meterlo. Eso se hace con un alicate. Otro detalle es que cuando se lava la mascarilla, en lavadora se tiene que sacar el alambre. Y si se tuerce, pues se puede intercambiar. Eso no es ningún problema. Ahora llegó el momento de meter el alambre. Es importante que el alambre sea largo por dos cosas. Porque si lo dejamos muy corto se nos va a salir. Tiene que quedar un espacio de alambre más cuando llegamos a la parte abierta. O sea, de la parte abierta hacia el extremo tiene que haber alambre para que no se salga. Ahí se endereza un poquito. Y ven, ahí tenemos que hacerlo hacia abajo para que no se nos salga a la hora de usar la mascarilla. Y además, si es largo, se ajusta mejor a la forma de la cara y de los pómulos. Ese es un detalle importante. Ahí está el alambre puesto. No se nos va a salir porque es suficientemente largo. Hay que centrar, digamos, lo así del alambre para que la distancia entre un lado y el otro nos quede parecido. Y ahí se le puede dar la forma de una manera muy, muy exacta con la cara. Creo que es una solución práctica dado que hay escasez de muchos materiales por el momento. Recuerden que la tienen que lavar. Si no le quieren zafar el alambre, yo también les recomiendo que hagan una tacita con jabón y agua hirviendo y la dejen en remojo un rato. Estoy en el proceso de alambrar el resto de las mascarillas. Esa que tengo abajo no tiene alambre y las que van a ver tampoco. Pronto me voy a poner a hacerlas para entregarlas al personal médico. Ojalá que el video les haya gustado, les sea de mucha utilidad y que pase esta situación tan terrible que estamos viviendo. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Chao.